Esta es una presentación de Fotoestudio Guma Producciones Te compro los segundos que pases a mi lado, te compro los minutos, te los pago al contado, te pago cada beso, cada acaricia tuya, te compro el corazón Todo es cuestión de, entramos, platicamos un poquito, después del corte ya, después de un corte y lo llevo, sí, ahorita entramos, platicamos, mandamos en la rola, después del corte y lo llevo, sí, ahorita entramos, platicamos, mandamos en la rola, después del corte y lo llevo, sí, ahorita entramos, platicamos, mandamos en la rola, después del corte y lo llevo, a ver, a quién tengo, de qué lado, Juan Carlos Moreno, Juan Carlos Moreno, que entre plática y plática y chisme y chisme, compadre, ya me comentabas que ya vas a estar en un grupito por ahí, ¿verdad? Simón, sí, yo ya estaba en el grupo de los nuevos Donora, el requintero ahí, y voces, pero ahora me aventé como, ¿qué dijiste? Ahora le saco todo lo que traigo de mi ronco pecho Sí, 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 a ver qué sale Perfecto, Carlos, Carlos es el siguiente participante, oye, Carlos, invita a la gente a que vote por ti Simón A que se siga anotando en el concurso, que está bueno, ¿a poco no? Sí, cómo no, pues sí, invitando a la gente que haga todo lo que mande, el mensajito ahí, que vote por el Charlie, aquí en la Copa Charlie Y yo voy por ese premio y vengo por él Y por cierto, ¿ya lo viste? Mira, aquí lo tenemos, ese puede ser tuyo ahorita, Charlie Todo es cuestión de que le echas ganas y por supuesto que la gente vote con nosotros Aquí en el centro de mensajes, nos pueden llamar también, aunque más mensajes, ¿no? Más mensajes, Charlie Así que, el galán de Galán, el Charlie, anda listo por acá Es bien su mensajito, no le cuesta nada con perder un pesito, ¿verdad? Eso, ándele, ándele, así se hace Oye, después del corte entramos a cantar, ¿qué te parece? ¿Cuál te vas a aventar para que la gente ya te esté esperando? Esta rola que traigo es de composiciones de Espinosa Paz Que cante yo, ¿cómo ves? No, quiere que corra toda la gente Esta es la güce que me haga la segunda voz Oye, ¿cuál es la de Espinosa Paz? Esta es la de que dice, te compro Oh, excelente canción, perfecto Mira que al rato ya te veo en los grandes escenarios, Charlie Por favor de Dios Vas a ver que sí, bueno Vámonos con una canción y a lo mejor y me animo a cantar A mí, ¿a mí qué me vas a dar de premio? A ver, ¿quieres que salga a mis redes? ¿Por qué se ponen un nervioso? Porque la respiración se acelera Y porque no sé cómo va a salir, pues Va a salir bien, chavas, que si estás casado, que si soltero, que no sé qué A ver, a ver, respóndeles ahí, ¿qué onda? Pues, sí, estoy casadito Casadito Andy, pues Oye, y se acaban los votos para, ah, no es cierto Oye, ¿eso es listo? Ya, estoy más peinado para atrás Respira profundo Porque tu turno ha llegado Oye, y fuerte el aplauso para él Los voy a dejar con el tremendísimo Juan Carlos Y él en esta tarde, buscando las asociaciones de la Tremenda 96.5 ¡Canta! Ah, sí, echarle compadre Y ahí le va para todas las chamaconas Es algo muy romántico Y algo que dice más o menos aquí Te compro los segundos Que pases a mi lado Te compro los minutos Te los pago al contado Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Y te compro tu amor Perdona si pretendo Comprarte con monedas Pero es que ya intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Si tienes ambiciones Yo a ti te las realizo ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que se quede conmigo Y te compro la piel Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnude a flor de piel Y te compro la miel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro si lo entero Para que esté conmigo Ven, dame su existencia Para yo seguir vivo Ahí le va, eh Perdona si pretendo Comprarla con monedas Pero es que ya intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo a ti te las realizo ¿Cuál es la condición? Que se quede conmigo Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnude a flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro si lo entero Para que esté conmigo Ven, dame su existencia Para que esté conmigo Para que esté conmigo Para que esté conmigo ¡Eso quería escuchar! ¡Perfecto! Bueno, pues ahí subo la participación de... Charly Moreno. Charly Moreno. Oye, no, no, es que le cuento yo a la gente, tenía los ojitos cerrados y estaba suave en ese mundo, ¿no compadre? ¡Simón! Ok, ahí subo, ¿qué tienes que hacer? Invita a la gente que te apoye, mi Charly, invítalos a que marquen por acá, que sigan dando sus mensajes y también invita a la gente a que se siga inscribiendo para ese concurso, que la verdad está genial, échale. ¡Simón! Que, pues, que se esquivan y que aquí andamos todos echándole las ganas y, pues, que ganen mejor, ¿qué no? ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡Gracias, Charly! Y el otro de los participantes por acá, de los que se han cantado y la tremenda. ¿Tú quieres cantar? ¿A ti te llamó la atención? ¿Escuchaste a Charly y te inspiraste? ¿Qué tienes que hacer? Escribirte nada más, marca por acá al 383-4141 o manda tu mensajito por ahí, te das un espacio y lo envías al 3500. Oye, ¿cuánto talento? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Tu desnuda flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus celanios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un sigo entero Para que estés conmigo Véndeme tu existencia Para yo seguir vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!